Pero empecé a ver toda la propuesta que tenía Tulum, el potencial que tenía como un punto de desarrollo turístico y además una gran forma de construir también a que la gente siga conociendo México. No estaba tan explotado como en Playa del Cabo, en los lugares que ya la densidad y las aportaciones muchísimas, sino que sigue manteniendo todavía ese saborcito más de pueblito, más tranquilo, sin tanta triste, relajo. Básicamente fue por eso y además bueno, a mí me encanta bucear y bucear acá en los cenotes de Cozuma es maravilloso.